...de lentes que prepara Google podría estar listo el año que viene. Según los expertos, cambiará la forma que tenemos de mirar la información. Justo al final de esta cuenta atrás... ...el verdadero salto lo da la tecnología. Presten atención, porque lo que destaca de estas imágenes no son los preparativos, es cómo se han grabado. Nadie lleva una cámara en las manos. Lo que ven se graba directamente con sus gafas. Las lentes que llevan no son un prototipo. En el mercado se esperan desde hace meses. Esto pasa cada vez que preguntan al público... ...¿quieren ver cómo funcionan? Une lo mejor del teléfono, el ordenador o las cámaras. La pantalla en alta definición muestra la temperatura o nuestra agenda... ...y tocando la varilla enviaremos mensajes o vídeos. Nuestra vista será la de quienes estén lejos... ...y permite compartir cada momento con la voz. Busca y dime cuál fue el resultado del partido de ayer... ...y en plena entrevista las gafas responden. Grandes empresas ya trabajan en cómo usar mejor un producto... ...con el que ya se pueden enviar a Twitter mensajes y fotos como estos. Es un nuevo mundo, confiesa este bloguero que las ha probado. La pregunta ya no es cuándo en 2014... ...sino cuánto costará ver ese nuevo mundo a través de estas gafas.